Música ...de la Comisión de Procesos para la Selección de Candidatos del Consejo Ejecutivo Nacional para dar cumplimiento en presentar mi solicitud de registro como candidata al Senado por Oaxaca. Vengo en tiempo y forma con todos los requisitos que la convocatoria marcha y espero que esta Comisión me haga el honor de recibir mis documentos y mi solicitud de registro. Y en breve espero la resolución favorable de la misma Comisión Nacional por el auxilio de esta que usted representa, señora Presidenta, licenciada de Pina, al Cieno de Cadenes, igualmente al Secretario Técnico y a cada uno de los integrantes de esta Comisión. Muchísimas gracias y enhorabuena. Que sea a favor de la democracia y a favor de México. ¡Gracias!